Música Autoridades oficiales del gobierno han señalado que hasta el 34% de los medicamentos que se comercian en nuestro país son medicamentos falsificados, adulterados o de contrabando. Se ha creado en el país una institución que es una institución articuladora de varios sectores que se llama Contrafalme para la lucha contra la falsificación y el contrabando de medicamentos. Sin embargo, es poco eficaz su trabajo porque el mercado sigue siendo distorsionado por este tipo de medicamentos que ponen en riesgo no solo a la economía del país, sino sobre todo la salud de la población. Usted se imagina comprar un medicamento que usted cree que es un medicamento que le va a ser bien y sin embargo es un medicamento adulterado que termina de repente o haciéndole daño o empeorando la enfermedad. Por ese motivo, uno de los aspectos esenciales que tiene que cumplir el Ministerio de Salud, la Dirección General de Medicamentos, Hicimos y Drogas, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y todas las autoridades del país es lograr una lucha eficaz contra este flagelo que lo que hace simplemente es poner en riesgo nuestra economía. Porque no nos olvidemos que el Perú también exporta medicamentos y a nadie le gustaría importar un medicamento del Perú de dudosa eficacia o que sea falsificado o que no respete los estándares mínimos de calidad. Si queremos abrirnos al mundo, queremos exportar también medicamentos, tenemos que cumplir los mínimos estándares de calidad que estos deben tener. En consecuencia, la calidad del medicamento debe ser asegurado no solo por andas estándares de producción, de almacenamiento y comercialización, sino también por el combate agresivo a este mercado que todos vemos pero nadie decimos nada, como son el mercado del Hueco, el mercado de Unicachi y otros lugares donde uno consigue medicamentos de muy dudosa calidad y a muy bajo precio. Yo creo que en esta cruzada tenemos que estar todos los peruanos y todos deberíamos denunciar a la autoridad competente cuando nos veamos frente a este tipo de comercio que pone en riesgo la salud de los peruanos.